La nueva sociedad, gracias, para los que ya están bailando, los que faltan por poner al mismo todo el cuerpo, esto que dice, sí. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pámonos, 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 pámonos ¡Pámonos, pámonos! El calambre, el calambre Ay, 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 dice lo que me sucedió El calambre, el calambre Ay, 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 y me sentazo sin mi Dios ¡Pámonos, pámonos! ¡Pámonos! ¡Pámonos, pámonos! El cadáver, el cadáver, allá ya no sé lo que no sucedió El cadáver, el cadáver, allá ya el machetazo convirtió Muchísimas gracias, la nueva sociedad, recordarles volver a vivir porque la leyenda continúa Desde la mañanita hasta el anochecer, de una bella no se quita de pálvora mi deseo Aún no tiene catorce, mira viejo que no hay Pero la chica quiere morir sin plazo ¿Qué pasa? Oh, muchacha ¿Qué quieres que no tengas con papi? No lo ve No lo ve No lo ve Mi herido, ya no digas que la tija O te acabo de la mano Te llevo con tu tija Mi herido, ya no digas que la tija O te acabo de la mano Te llevo con tu tija Ya no ve Un pescado con bombín se le acercó Y quitándose la tija Y la saludó Pero válgame, mujer Tú ves que eres novela Así que la estás bonita Te grita a su culpa Y me grito, vay a mí Y me abrazó mi robo 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 Venga, amigo Vamos a ver Si por ti se anima usted Nos baila a humildad Un genito, vay a mí Gracias por mi No te hago Ahhh Un genito, vay a mí Me da que ser tu hermano, hey, hey, loco tuve, para hacer bajar a usted, que los dos no puedan saber. Me da que ser tu hermano, hey, loco tuve, para hacer bajar a usted, que los dos no puedan saber.